Madrid, Ciudad de México, Sucre, Quito, Caracas, Buenos Aires. Hemos comprobado que la libertad fue contagiada hace 200 años y palpita hoy en diferentes realidades. En 1808, una serie de países iberoamericanos empezaron su lucho por la independencia. Hoy, siete jóvenes de la Ciudad de México siguen la ruta de las ideas que viajaron hace 200 años por Iberoamérica en busca de su marca en el presente. Una fotógrafa, un artista plástico, un economista, una escritora, un músico, una historiadora, un cineasta. Siete miradas, 16 ciudades. Esto es Expedición 1808. Llegamos a Bogotá cansados sombrientos. Unas ricas arepas de queso nos resucitaron y la Candelaria, el barrio de nuestro hotel, nos terminó de despertar. Bogotá concentra la mitad de los estudiantes universitarios del país y en este barrio colonial están casi todos. Si queríamos ir a algún lugar, siempre había una voz amable, con ese español correcto de cadencia adorable que se desvivía explicándonos cómo llegar. Yo no creía que Bogotá fuera una ciudad con una oferta cultural tan grande y encima luciendo tanta limpieza, tanto orden y hasta un transporte público impidiable. Si hace dos siglos le arrebataron todo el oro que tenía, hoy Bogotá está brillando de otra manera. Es como si gritara a los cuatro vientos que es otra cosa, muy distinta a la imagen que se tiene de ella en el exterior. Bueno, ¿y qué van a hacer en Bogotá? Yo me voy a ir a la Quinta de Bolívar. Tengo ganas de hacer una serie de fotografías. Yo quiero ir a la Casa del Florero porque me encontré el Acta de Independencia de Nueva Granada. Y lo que me interesaba ver es cómo este florero sirvió de símbolo para iniciar toda una guerra de independencia. En ese documento que tienes también habla de cómo el gobierno de entonces se responsabiliza por la felicidad de la población, ¿no? Entonces me gustaría ver qué opina la gente. También me llamó la atención la Plaza Simón Bolívar. Me gustaría averiguar los sonidos característicos de Colombia. Yo voy a ir al Jardín Botánico de José Celestino Mutis. Estaba justamente leyendo las memorias de su sobrino. Ah, yo también estoy leyendo las memorias de Mutis y quería ir también al Jardín Botánico. Encontré una carta de un viajero que describe cuál era el movimiento del mercado. Y yo tengo ganas de ver qué comercio es el que se realiza en esta región. Bueno, chus. Cuídense. Chao. En 1808, España fue invadida por Francia. Napoleón le arrebató la corona al rey español Fernando VII y se la entregó a su hermano José Bonaparte, quien nunca fue reconocido en América. La búsqueda de la libertad de los españoles marcó el inicio de los movimientos independentistas en América. En el siglo XIX, Santa Fe de Bogotá era la capital del virenato de la Nueva Granada. Era una ciudad de ciencias que intercambió ideas con expedicionarios como Alexander von Humboldt y José Celestino Mutis. Cuando llegaron las noticias de España, la población empezó a temer un ataque de Francia y se movilizó. El virrey, asustado por una posible sublevación, empezó una campaña de censura contra las publicaciones subversivas y personas sospechosas. Las cosas empeoraron cuando hubo un levantamiento en la Capitanía de Quito y cuando los españoles tomaron el gobierno de Bogotá y dejaron a los criollos sin representación. Los criollos se enfurecieron. Una simple provocación callejera a un visitante español, con el pretexto de un florero, fue suficiente para que comenzaran los levantamientos. Poco después, los criollos volvieron a representarse en el gobierno local. Más adelante, declararon la autonomía frente a España y el virrey fue depuesto y apresado. Pues yo fui a la Plaza Simón Bolívar. Pues están ahí representadas el poder por el Capitolio, está la Alcaldía, está el Palacio de Justicia y está la Catedral. Me llamaba la atención tantos militares y que pues no había ni vendedores ni nada y lo que había mucho eran palomas. Encontré con unas cartas que le envió unos criollos al Real de Cartagena, como evidenciando lo que había pasado entre el 20 y el 25 de julio de 1810. Entonces, considéreme vuestra verser rodeado de un pueblo numeroso y conmovido, fatigado de hablar tanto y a gritos para que me oyera toda la multitud que cubría la plaza sobresaltado a cada instante por las voces de que ya traían la tellería, que ya venía el regimiento auxiliar, que la caballería acometía al pueblo. Bueno, yo quería como recrear esta sensación de enartecimiento, de furia de estas personas a manera de sonido. Tenía la idea de movilizar a las palomas, ¿no? Como, ¿qué hace que tú dejes tu voz individual a que te conviertas a una voz colectiva, a una voz que en ese momento, pues así se iniciaron las independencias, ¿no? Y las palomas, cuando yo las veía volar, no chocaban, iban como perfectamente sincronizadas en un solo movimiento. Eso era unidad. Alfredo y yo fuimos al Jardín Botánico José Celestino Mutis, que es uno de los primeros naturalistas que se encarga de estudiar la flora de aquí. Es un personaje muy importante porque es el que trae, de alguna manera, el ideal de la ilustración. Y es hasta el sobrino, que es Sinforozo Mutis, el que ya publica este trabajo y hace una historia de los árboles de quina y la flora de Bogotá. Y bueno, la idea era un poco como retomar esta cuestión de las expediciones botánicas que se hicieron en el siglo XIX. También quería como tomar un registro de las plantas originarias, siguiendo el método de una expedición, recopilar plantas, sacar los datos. O sea, igual pues era un jardín que ya todo estaba clasificado, pero quería llevarme como una huella digital. De ahí se me ocurrió como hacer una estampa de cada hoja representativa de Colombia. Y ya de ahí pues la cosa fue como entintar con unas almohadillas como para sellos. Entintábamos las hojas y pues presionándonos sobre un cuaderno que traíamos, que era como una libreta de viaje. Pues queríamos buscar acerca de la identidad de Colombia a través de las plantas, porque siento que mucha de la construcción de la identidad tiene que ver con el paisaje. Decidí agarrar mi cámara Polaro y hacer como unas pláticas muy informales con las personas relacionadas con lo que ellos piensan actualmente de su independencia. ¿Ustedes pelearían por Colombia? ¿Irían a la guerra por Colombia? Pues nuestro país ha sufrido mucha violencia por parte de grupos paramilitares, guerrilleros. Entonces ya nosotros ya no estamos buscando eso, sino hacer acercamientos de paz. Entonces la forma de lucha de nosotros sería más bien pacífica con manifestaciones como las que han habido. Pues entonces sí, creo que me llevo una foto de todos. ¡Vamos! ¡Undense! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy López. ¿Vector? ¿Tú crees que la gente aquí es libre? Sí. ¿Peliarías por Colombia? Sí. ¿Qué quieres ser de grande? Soldado. ¿Quieres ser soldado? ¿Cuántos años tienes? Diez. Y estuvo padre porque hacía un intercambio de fotografías. Sacaba la foto y regalaba la foto. Que lo vaya chévere. Y este contacto, bueno, me pareció muy agradable. Hola, buenos días, señor. ¿Me podría llevar a la quinta de Bolívar? Gracias. Me enteré que en 1974 el movimiento M19 robó la espada de Bolívar para darse a conocer como un movimiento que venía a poner el arma de Bolívar en movimiento, en constante lucha. Me puse a averiguar un poquito qué símbolo representa la espada de Bolívar aquí en Colombia. Fuimos al Museo de la Independencia, la Casa 20 de Julio, a mirar el florero, que es como un símbolo grande del inicio de la lucha de la independencia aquí en Colombia. Dentro de otras actividades que tiene el museo, tienen varios cuadernos para que la gente vaya anotando y hacen recopilación de pensamientos de la gente. Una de las preguntas que plantean es, ¿cuál es el símbolo del poder actualmente? Una de las luchas importantes dentro de toda esta batalla de la independencia era para ver quién mantenía el poder. Yo dibujé un billete. Cuentan que el 20 de Julio, unos criollos fueron a pedirle prestado un florero a un comerciante español de apellido Llorente. Este señor no les quiso prestar el florero y los criollos hicieron una gran alaraca por ello. Y como era día de plaza y se empezaron a pelear, la gente se dio cuenta y empezó un movimiento muy grande en contra de los españoles acá en Bogotá. Y lo que cuentan es que en toda esta pelea que hubo, todo el resto del florero se rompió y nada más sobrevive la base. Bueno, teníamos un documento que era el acta de independencia de Colombia. Se deposita en toda la junta el gobierno supremo de este reino, mientras la misma junta forma la constitución que afianza la felicidad pública. Eso me llamó mucho la atención porque nunca un político habla de eso, ¿no? Hablan de trabajo, de seguridad, de educación, de cosas importantes ciertamente, pero nunca mencionan esta cosa como tan intangible y tan de pronto fácil de decir, pero difícil de lograr, que es la felicidad, ¿no? ¿Por qué no vamos a preguntarle a la gente de aquí? Si realmente ellos sienten que el gobierno es responsable. ¿O de dónde sacan ellos? Su felicidad. Fui a un mercado que se llama Palo Quemao, que está muy cerca del centro, porque encontré la carta de un viajero anónimo que describe cómo era el mercado de la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá el día justo en el cual ocurre lo que pasó en la Casa del Florero. 5 de la mañana, viernes, brisa fuerte y helada. Por las callejas de acceso a Santa Fe van llegando los campesinos al mercado tradicional de la Plaza Mayor. Se levantan los primeros toldos de lona, hay carne, velas de cebo y longaniza. También se ve subir el humillo de los pogones, formado con piedras y atizado con chamisa. A medida que avanza la mañana, cruzan tufaradas de fritanga bogotana, chicharrón, pasteles mantecosos, rellenos, papa criolla y maíz toteao. Las manos regordetas de las verduleras no dan abasto. Al tiempo que regatean, distribuyen ajíacos ahumados y sueltan palabrotas. En el mercado, pues me puse a preguntarle a la gente qué producto, qué fruta, qué verdura representaba plenamente a Colombia. Y pues me compré una super bolsita para ir poniendo todo lo que yo iba comprando. Y pues me compré una super bolsita para ir poniendo todo lo que yo iba a hacer. Muchas gracias. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Chila! Yo fui a la quinta de Bolívar en busca de la famosa espada de Bolívar. Me encontré con un chico llamado Nicolás que me explicaba esto del M-19. El M-19, Movimiento Revolucionario de Izquierda, asocia la figura de Bolívar con la de ellos. El sentido de su lucha, ¿no? La unidad, la independencia, la autonomía. ¿Cuánto tiempo estuvo la espada perdida? Estuvo desde 1974 hasta 1991. Cuando ellos ya deciden dejar la lucha armada y devuelven la espada como gesto de paz. Es la que está parada, digamos, apoyada en la cama, sin vaina. Esa es la de la que hablábamos, de la que se robó acá, el movimiento M-19. La otra es otra espada, también réplica de una que le regalan a Bolívar allá en Perú. Esta nos la trajo como regalo del gobierno venezolano hace unos añitos. ¿Qué otros objetos se valora? Bueno, las plumas. Claro. Con otra arma muy efectiva o incluso más efectiva que las espadas. Así pongo las palabras, ¿no? Bueno, voy a sacar una fotografía de mis Polaroid adentro de la habitación de Bolívar. Oiga, una pregunta. ¿Qué producto de aquí diría usted que es como verdaderamente colombiano? Plátano. Plátano. El plátano es el que se vende así como más y que diría... Plátano. Plátano. Tiene muchas papitas. Esa se llama piolla. Toda esta fruta es colombiana. Me voy a llevar uno de estos. La pulga también. Este es el frijol bola roja. Este es el de aquí, de nosotros. ¿De Colombia o de Bogotá? De Colombia. Deme media libra de este maíz, ¿cómo se llama? Maíz peto. Peto. Y de este otro maíz. Maíz porba. Porba. Y de este maíz cocinito también. ¿Y qué tal los plátanos? Este es banano criollo, sí. Este no se exporta. Tiene tres veces el valor del banano urabá. ¿Y ese es el que se exporta? Ese es el que se exporta. Ah, ya, ya. ¿Y la gente cuál se lleva más? ¿El urabá o este? El urabá se vende mucho. Ah. Pero la gente viejita, la gente antigua, como nosotros, no cambiamos jamás el banano y hoyo. Y hoyo, y hoyo. ¿Mueven una arepa, por favor? Gracias. Yo creo que encontré qué producto alimenticio identifica a Colombia desde el discurso o desde lo que dicen los bogotanos. Y realmente lo que encontré es que ellos no se definen por lo que exportan, sino más bien por lo que consumen al interior del país. Y el lulo es una de las cosas que no logras encontrar en otros mercados, ¿no? Tenía muchas bolsitas de estas y pues más bien las puse a jugar con las palomas. Las puse dos micrófonos y los empecé a llenar de este maíz. Y llegaban las palomas con esos micrófonos y empezaron a alborotarse por la comida. Entonces yo quería como ese alboroto de las palomas, por la comida, pues era como el alboroto que en ese momento la ciudad se estaba viviendo. Y bueno, yo lo quería como retomar. Pero el día que fui a plantear mi proyecto, pues me sentí un poco molesto porque estaban tocando ahí y estaban haciendo mucho ruido. Entonces fue realmente frustrante, ¿no? Y pues como yo no podía hacer nada contra eso, como era una plaza pública, pues decidí grabarlo. Al final lo metí a la computadora y edité algún sonido que represente a estos movimientos de unidad, de voz colectiva. Gracias. 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 elegir una flor que representara a tu país, cuál elegirías. Colombia es el tercer país con la mayor cantidad de especies de orquídeas. Una de ellas es nuestra flor nacional, conocida popularmente como flor de mayo. Lo que estuvo un poco frustrante es que sí pude tomar como las hojas, pero yo quería llevarme también de flores y eso fue imposible, no se pudo. Porque son como más delicadas y no tienen como pliegues que pudieran marcarse con la técnica que traíamos Alfredo y yo un poco. Esa que vemos aquí en la parte de atrás es la coca. El uso neto de esta planta es medicinal. Antiguamente nuestros antepasados, los indígenas, la utilizaban como terapeutas, pero ya con cantidad de compuestos químicos se les da el mal uso y se conoce como cocaína. ¿Y tú crees que también podría ser una buena planta para representar a Colombia? Realmente por el mal uso que se le ha dado, no sería como una buena interpretación tenerla como una gran aporte para los colombianos. Bueno, yo llegué pensando que la quina podía ser una buena representación de la flora de Bogotá porque esta planta es muy típica de la región, muy decimonónica. Qué padre encontrarme aquí una quina porque estaba investigando, que estaba casi extinta. Es una planta a la que se le debe que se hayan salvado muchas vidas durante el siglo XIX porque con esta planta se curaba la malaria. Si usted pudiera elegir una flor o una planta que representara a su país, ¿cuál sería? La palma de cera. Esa sería la que... Esa es la insignia de Colombia. ¿Y a usted le gusta? A mí me gusta mucho la palma de cera. ¿Es esta palma? Sí, sí es. Yo creo que la mayor parte de las personas que entrevisté coincidieron con el hecho de que la palma de cera, por ser una planta muy fuerte, que representa mucha fortaleza, puede ser un excelente símbolo de los colombianos, ¿no? Después de haber visitado la Casa 20 de Julio, he aprendido que el florero que tienen ahí no es el florero, sino la base de un florero y que de alguna manera invitan a la gente a que cada quien imagine su propio florero. Entonces, bueno, nosotros imaginamos nuestro florero y, bueno, le pusimos la base y salimos a la calle a preguntarle a la gente justo si pensaban ellos que si era importante para su felicidad la acción del gobierno. En general nos contestaron que no, que cada quien era responsable de la felicidad. Y después le pedíamos a las personas que dibujara o que nos escribiera que era la felicidad para ellos. Me hace feliz la música, porque la música, además de escucharla, hay que sentirla. Entonces no cualquier música usted lo hace sentir tan bien, ¿sí me entiende? Sí. O sea, simplemente la música para mí lo dice todo. No, a mí me hace feliz una sonrisa, un día soleado. No hay un día soleado. No hay nada más reconfortante que ver de pronto una persona sonriendo. Por alguna razón desconocida es bastante bonito verla sonreír. Yo creo que mi felicidad nunca la haría un gobierno. Sería la capacidad que yo tenga para lograr mis sueños. El teatro y en el festival en el que estoy en este momento, en la majestuosidad de todas las obras que he visto y que espero ver, llegar en algún momento a hacer algo tan bonito. El libre albedrío. Me gusta poder estar con mi novia. Me gusta ser libre. Estar con la gente que amo, Nicolás, mi familia, me haría feliz saber que no hay tanta injusticia como la que realmente hay y no se muestra. Tratando de hacer yo también algo simbólico, tomé todas las Polaroids que recopilé en toda esta expedición y las puse en frente de la espada de Bolívar y saqué una fotografía. El lugar estaba súper oscuro y tuve que necesitar ayuda de iluminación. Me ayudaron dos personas súper, súper chidas, Carlos y este Julio. Yo estaba un poquito como nerviosa porque yo no me dedico mucho a la luz artificial, pero ellos me echaron la mano sin broncas. No creo que sean tan buenas, no creo que sea la foto, pero creo que más que nada lo que importaba aquí era la experiencia, el contacto, hacer como un acto simbólico de esta idea de la lucha, de la independencia. Hola. Hola. ¿Tiene la palmera de cera? De cera sí. ¿Me la puede mostrar? Sí. Por acá, por favor. El paisaje es todo el contexto en el que uno está. Uno construye sus casas dependiendo del lugar, del clima, se alimenta del paisaje en el que viva y el hecho de conocer la flora, en este caso de la Nueva Granada, empiezas como a generar un autoconocimiento social, cultural o étnico. Me gustó mucho Bogotá, es como, creo que es una ciudad muy bonita, pues justo como tienen toda esta onda de narcotráfico como nosotros y de la inseguridad como nosotros y así, pero siento que aquí como que toda la gente es muy amable y que no deja que este tipo de cosas les afecte tanto en su vida, ¿no? Siento que la lucha armada, la lucha con sangre, al final de cuentas muere, ¿no? La que ha permanecido constantemente ha sido la lucha ideológica que hizo Bolívar. Y bueno, algo que me puedo llevar es que al mal tiempo, buena cara, ¿no? Y podríamos quizá aprender todos de esto, ¿no? No sé qué crean ustedes. Definitivamente. Yo también. Bogotá nos desbordó a todos. Además de su desarrollo urbano, es muy impresionante su calidad de vida. Aunque hay ricos y pobres, las diferencias no son tan marcadas. Bueno, al menos en la ciudad. Me gustó que nadie alardea, no hay exuberancia, solo bienestar. Cuando subí al teleférico con Ariet, no me esperaba el tamaño de la ciudad. Bogotá no le pide nada a cualquier metrópoli del mundo. Pero es su ritmo de vida y su calor humano los que me hacen saber que algún día voy a regresar. En el próximo episodio de Expedición 1808, Santiago de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!